Sigue la problemática por la muerte de abejas debido a la flor del balso negro, árbol sembrado por los cafeteros de San Gil y la provincia para la sombra del cultivo del café. Según un directivo de la Asociación de Apicultores de Santander, la cosecha de miel en el 2014 fue nefasta, siguiendo la situación de la muerte de abejas atrapadas en esta flor, sin que a la fecha las autoridades tomen alguna solución de raíz. Luis Fernando Bandurraga Rojas, vicepresidente de los apicultores en Santander, explica la problemática. Nuevamente lo del balso negro, estamos viendo que, mire, ahí por lo menos traigo unas flores para que las miren, la cantidad de abejas que hay muertas en las flores, o sea, va uno a mirar las abejas, lo que es en la época por ahí de noviembre y diciembre, están muy buenas, están bonitas, pero es entrar la floración de balso que empieza más o menos a mediados de diciembre, se empiezan a disminuir las colmenas. Ya ahorita, en el momento, puede uno entrar a un apiario sin equipo, ya no, ya da tristeza simplemente ya entrar a ver un apiario, no hay miel, no hay abejas, los cajones vacíos, entonces uno dice, y va uno a donde están las floraciones del balso y encuentra cualquier cantidad de abejas entre el balso. Entonces, eso cualquiera puede decir, el problema está en el balso, aunque hay gente que dice que no, que el problema no es ese, que son otras cosas, pero para mí, yo sé que el problema que más evidencia es la flor de balso. El integrante de la asociación enciende de nuevo la alerta para invitar a todos los apicultores a buscar una solución y ante todo luchar porque si se acaban las abejas, se acaba la polinización y por ende otros cultivos importantes para la seguridad alimentaria. En reuniones pasadas han habido reuniones, se han invitado todos los docentes, el año pasado en la casa se hizo una reunión, se hicieron unos compromisos por parte de todas las entidades, del ICA, de la Secretaría de Agricultura, de la CAS, el Comité Cafeteros, pero realmente yo he ido a averiguar qué se ha hecho sobre eso, sobre ese documento que se hizo y yo veo con tristeza que no se ha adelantado nada, o sea, todo quedó plasmado ahí en papel y los compromisos que se adquirieron ha sido muy poco, o sea, digamos, nadie se ha puesto la camiseta, como se dice, a sacar adelante el problema. Hay otra cosa que, mire, por decir algo, el año pasado, eso, todos esos documentos los mandaron al Ministerio del Medio Ambiente, que yo estuve averiguando en la CAS, eso lo mandaron al Ministerio del Medio Ambiente, el medio ambiente ya les pidió un informe a la CAS y resulta que ellos dicen que tienen que hacer un estudio, que ellos tienen que venir a hacer un estudio para dar en sí, el que en última tiene la última palabra es el Ministerio del Medio Ambiente, porque cada cual se cubre, como se dice, cada cual se zafa del problema. Los apicultores solo esperan que se llegue a una solución y que las autoridades no abandonen una problemática tan seria, por eso seguirán agremiados para tocar puertas de expertos. Veníamos años atrás, donde hace, por decir algo, 10 años, de una colmena se podían tener bien 30 kilos de miel. Yo tengo registros de que hace 10 años eran 30, 35 kilos de miel. Otro, hasta fue aparecer el balso y empezó el problema. Empezó de una vez a caer 15 kilos, el año pasado tuvimos promedio 12 kilos, este año ya estamos en 6 kilos de miel y apiarios que no dieron nada, incluso hay apiarios que, hay amigos que no han podido sacar miel. Entonces, la preocupación, pues sí, o sea, nos estamos viendo perjudicados, notoriamente con la producción de miel, pero yo vuelvo y digo, no es tanto la producción de miel, polen de lo que se obtienen las abejas, el problema más grande está en la polinización, que es algo, un trabajo que las abejas hacen y nosotros no nos damos de cuenta. Gracias. 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 Gracias.